Dios te bendiga en este día, porque hoy es el sábado de reposo. Porque hoy es el sábado de reposo, es el séptimo día que creó mi Dios. Que Dios te bendiga en este día, porque hoy es el sábado de reposo. Porque hoy es el sábado de reposo, es el séptimo día que creó mi Dios. Es el séptimo día que creó mi Dios.